¿Cómo es el paisaje donde se cultivan estas viñas? Porque yo sé que alguien ha pasado miedo yendo en coche a ver los viñedos. La verdad es que el territorio del Pirato es un territorio difícil, escarpado, con altitud, con unos caminos sinuosos, con unas mini carreteras por las cuales circulamos, que son las que, viendo el desnivel que tienen las laderas del viñedo, evidentemente, que impresionan. Pero yo lo que aconsejo es que la gente nos venga a conocer, porque una cosa es explicarlo, la otra cosa es verlo con tus propios ojos y ver la enorme dificultad que conlleva cultivar viñedos viejos en Pirato. Por otra parte, también ver la riqueza de la zona, la plenitud en la que realmente el viñedo se expresa, la identidad, suelo, viñedo, territorio, la simbiosis que se puede llegar a crear y después también está la particularidad de conseguir vendimiar fresco a finales del mes de octubre y primeros del mes de noviembre. Yo creo que estas son las claves de nuestro territorio singular. Bueno, pues el vino realmente está estupendo. Es como entrar en un bosque mediterráneo. Exacto. Con frescura, con piñones, una delicia. Con estas especies mediterráneas tostadas por el sol que son muy intensas, no excesivamente grandes, pero sí muy intensas, muy largas y muy, yo diría, muy metidas en el vino.